Será el 14 de febrero cuando se realice el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, donde se dará a conocer la lista de candidatos y candidatas que buscarán una diputación federal de todos los distritos electorales. Así lo dio a conocer el presidente del Comité Directivo Municipal del PRD en Jalapa, Manuel Bernal Rivera. Insistió que desde el PRD los candidatos y candidatas deben manejarse de manera clara y de acuerdo a la ley para buscar el voto y recuperar la confianza del electorado. Yo aspiro en que en todos los distritos electorales en los que compite el PRD en Veracruz sean mujeres y hombres probados en todos los aspectos. Que no haya duda, que los candidatos dudosos sean de otros partidos. Yo no quiero señalar hoy a nadie, pero en breve lo vamos a hacer. Eso lo tiene que analizar muy bien el electorado para que en el momento de emitir su voto en la urna sepa discernir por quién va a emitir su voto. Y el PRD tiene que asumir.